Buenos días mis chiquillas lindas, buenos días ¿Hay alguien ahí con vida? Hola profesor, buenos días Buenos días Ahí estoy viendo Buenos días Todavía no puedo ingresar a cambiar mi nombre Tranquila, tranquilita Yo le cambié el nombre, señora Blanca Por favor, que igual quiero aprender Espérame ¿Cómo están chiquillas? ¿Cómo está María Vidal? Marcela, María Díaz Katherine Katherine Herrera Ya tengo conectadas Tengo dos galaxias conectadas Así que no sé cuál será el nombre de las dos galaxias Ahí está la Sandrita Hola Sandra ¿Quién habló así con la voz así? Yo, profe Angie Palma Ya Presente Ya, tranquilo Ya, vamos a la lista y me guardé solo Eso sí que es un gran milagro para mí Eso le va a decir la lista Eso, gracias Eh, momento, momento Espérenme Recuerden silenciar sus micrófonos chiquillos ¿Ya? Hoy día estamos a 13, ¿cierto? Sí Sí Sí, silenciar sus micrófonos para que no nos acordemos todos Solo cuando cuando vayan a decir presente activan sus micrófonos Hoy todavía escucho espérame hay un boche en un micrófono que no sé de qué la de la Sandra era y de la Angie Palma Ahí sí Hay la silencia chiquilla Hermosa chiquilla es muy primero que todo muy, pero muy, muy, muy muy buenos días Espero que hoy sea un gran día para todas me gusta verle me gusta su responsabilidad así que a pesar de que de que varias tenían actividades que hacer hoy día eh está está la gran mayoría hoy día me ven con lecto porque no me puse los lentes con así que ¿Cómo me veo con nuestros lentes? Bien, más o menos Vaya, eso Súper bien, pues profe como siempre con lentes o sin lentes peinados sin peinados siempre está recto Hoy señora Blanca usted me sube la autoestima Ya Vamos a pasar la lista mis niñas Un momento Ustedes van diciendo presente en función de Ya Blanca está presente ¿Cierto? Vale Presente profesor Ya Loreto Canales Sandra Aranda Presente profesor Ya no más Sandrita Marcela Ivonne Presente Ya Miriam Castro Valesca Franco Presente profesor Ya mire Ahí Valesca yo no la tenía su nombre cambiado Espérame Valesca Franco Ahí sí Entonces yo estoy aquí un momentico Carolina Valenzuela María Inés Cordero Angie Palma Angie Palma Angie Palma Angie Palma Angie Palma Angie 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 se quedó dormida ¿Alguien sabe algo de Angie o no? Porque yo sé que estaba pero no me dice presente Presente Ya Ahí sí Y ahora apague su micrófono nomás Ya Carolina Miranda Carolina Miranda no está Jessica Mellado Presente profesor Excelente Un ocho Amanda Torres María Luisa Vidal Presente Gracias mi niña María José Díaz Presente Muchas gracias Margaret Mena Ivonne Zabala Presente profesor Muchas gracias Ivonne Catherine perdón Fernanda Presente Muchas gracias Fernanda Catherine Nicole Presente profesor Muy bien Fabiola Leyva Fabiola Catherine Herrera Presente Gracias Catherine Jeica Rocha Angie acuérdese de silenciar su micrófono porque se escucha el ruido cuando usted lo deja prendido Jeica Rocha Nayadet Ortiz Presente Presente profe Gracias Gerardin Silva Presente Muchas gracias María Fernanda Covarrubias Gabriela García Rosario 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 Maraví Rosario Maraví Rosario Maraví Yanina Huerta y Yadira Beatriz Presente Muchas gracias María Cordero tiene la manito levantada Háblame Profesor no le pude contar la lista que le estaba dando los medicamentos a mi hijo que le tengo enfermito Ya mi niña a ver María ayúdeme a buscar ¿Qué número es? Soy de las como el 13 12 algo por ahí Ya Péreme 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 María José Díaz Margaret María Cordero ¿Estoy ando con la vista mala chiquilla? Péreme Ya Busquemos María Cordero Sandra María Cordero ¿A quién encontré? 16 Sí Ya profesor Muchas gracias Ya no más ¿Alguien más? Nadie más Bueno hoy día somos un poquitito menos pero no por eso no vamos a hacer la clase Espero hayan pasado un lindo pero lindo 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 hermoso bello fin de semana claramente que sin mí no tuvo que haber sido tan bello Ana la idea de hoy es que vamos a ver un poco lo que es Word ¿Ya? Comentarles un poco que varias personas me alegra mucho el hecho de que estén ocupando el chat para ayudarse mucho de verdad quiero felicitarlas porque me me da alegría el cómo ustedes están interactuando compañeras llegué acá que se hace acá y eso habla muy bien de ustedes y yo me he mantenido en silencio porque la verdad es que yo no no hay responsabilidad mía responder los Whatsapp lo hago con harto amor pero me gusta mucho el hecho de que ustedes se estén ayudando compañeras si usted llegó aquí no hágalo tranquila entonces eso habla muy bien de ustedes y del trabajo y de la forma en que se están relacionando con uno ¿Ya? eso por una parte ¿Ya? por otra parte agradecer ahí la empatía que tienen cuando las compañeras creo que estaban contando algo de un incendio entonces eso de verdad que es bonito como se están dando ánimo y ni siquiera es que se conozcan físicamente imagínense esto hubiese sido presencial ¿Ya? yo siempre digo hoy día de uno depende de que sea lo presencial y virtual sea lo mismo ¿Ya? yo siempre digo a mí me gusta mucho lo virtual me encanta porque es cómodo para mí no salgo a mi casa y puedo generar la misma aprendizaje ¿Ya? ¿Ya mis niñas? entonces como vamos a generar el mismo aprendizaje vamos a hacer una primera dinámica ¿Ya? ¿Entonces? ¿Qué? voy a hacer cuatro grupos ¿Se acuerdan que nosotros nosotros en una primera en una segunda clase hablamos de las similitudes que teníamos con la otra compañera ¿No cierto? ¿Se acuerdan? Sí muy bien pero ahora vamos a hablar de las similitudes que tenemos en función del computador ¿Qué es lo que sabes tú compañera del computador? ¿Qué es lo que yo sé? y van a anotarlo ya yo necesito que lo anote no compañera yo no tengo idea yo solamente sé que un computador sirve para ver algo y no tengo idea nada más que hacer la idea es que ustedes anoten la mayor cantidad de similitudes que tienen en función de de del del computador de los programas que vienen ahí ¿Por qué? Porque el equipo que mayor puntos tenga va a tener unos puntitos para algo para alguna evaluación para un trabajo entonces vamos a competir por primera vez ¿Ya? Yo les voy a dar 15 minutos para que ustedes tranquilamente busquen entre ustedes la mayor cantidad de similitudes que tienen en función del computador ¿Ya? Todo lo que tenga que ver con Word, Excel, PowerPoint todo lo que se les ocurra ¿Ya? Los grupos son al azar y primero ¿Tienen alguna duda? Yo, profe, no entendí bien disculpe que estaba un poco distraída Ya Katherine Sí, yo igual estoy en la misma no entendí mucho la dinámica del Tranquila Imaginémonos que nos vamos a ir a un grupo para las dos chiquillas Imaginémonos va a estar la Fernanda la Jeneline la María Cordero y la Valesca ¿Y cuáles son las en qué nos parecemos nosotros en función del computador? Oye ¿Tú sabías ocupar el computador? Sí Tenemos una similitud Oye ¿Tú sabías ocupar el Word? Sí Ok Dos similitudes Oye yo no sé cómo hacer una tabla dinámica en Excel Ya hay otra similitud Son cosas que se parecen a ustedes Son cualidades pero ahora en función de un tema determinado ¿Ahora se entendió? María Honores puso como así ¿Se entendió así mi niño o no? ¿Sí? Ya Nadie Profe pero solamente como que mencionar lo que tenemos de cualidades o hay que también dar una descripción sobre eso No, no, no solamente se mencionan entonces tienen que tener la mayor cantidad son cuatro entonces tienen que mira lo complicado es que hay insimilitudes entre cuatro personas por eso lo hago yo porque ahí ustedes que tienen que organizarse ¿Alguna otra duda más? Diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno ya que les vaya bonito en el equipo uno va a estar Fernanda Geraldine María Cordero y Valesca Grupo dos Jessica Caterina Herrera Sandra y Yadira Grupo tres Blanca Marcela Marcela Honores María Díez y Nayae Grupo cuatro Angie Ivonne Catherine y María Vida que les vaya bonito disfruten y aprovechen de conocer un poco más a su compañera nos vemos ya chiquillas ¿Cómo les fue? Muy bien Muy bien me gusta ello Profe ahí nomás porque no entendimos muy bien ¿Cómo me dicen que no entendieron muy bien? y le pregunto al final ¿Dudas? ¿Consultas? No no tengo dudas ¿Han escuchado de Pilatos? ¿Han escuchado de Pilatos? Yo me lavo las manos ¿Cuál Pilatos? Profe Dígame Profe ¿Me escuchas? Fuerte y claro Ya que resulta de que escucha lo siento mucho me siento un poco mal porque por mí mis compañeros no pudieron avanzar porque yo al menos nunca he tenido un computador no no conozco mucho de computador entonces igual como que la retraso a ella No diga eso ¿Cómo se le ocurre? Si estamos en una actividad no se me eche para abajo esto esto es para que nos subamos para arriba como dijo y bajar para abajo estamos estamos todos aprendiendo estamos todos aprendiendo estamos todos aprendiendo señora Blanca yo aprendo de ustedes ustedes aprenden de mí ustedes aprenden de sus compañeras no se miren menos así que un aplauso para la señora Blanca yo la admiro porque imagínese usted para la edad que tiene imagínese está estudiando usted tiene que sentirse orgullosa de lo que está haciendo gracias compañera gracias yo tenía la mano arriba pero nunca me pesco así que voy a hablar que nosotros estábamos en el grupo con la señora Blanca pero igual ella no sabía las cosas de un computador porque nunca había tenido uno pero igual le dijimos y le mencionamos algunas cosas que podían haber pues entonces sí o sí algo que tuviéramos en común las tres no íbamos a tener porque la señora Blanca como no lo conocía pero le dimos igual una descripción de un programa del mouse el teclado y esas cosas que pueda tener sí así que eso quería decir si le iba a dar la palabra pero como está hablando la señora Blanca no le iba a interrumpir pues por eso pero yo veo las manitas levantadas aunque ustedes no lo creen alguien más María Cordero parece que tenía la mano levantada ¿no? ¿usted señora María no tenía la mano levantada? espéreme Geraldine no ya Geraldine ahora sí pero lo que pasa es que no no logro escuchar nada de la clase con suerte escucho la última frase entonces no pude entender lo que había que hacer intenté comunicarme con mis compañeras por chat para poder ayudarlas pero no no puedo escuchar nada entonces si usted habla ahora escucho todo cortado será su conexión por la conexión o algo así pero no se le escucha se le escucha como así como lo que podría es desconectarse y conectarse de nuevo exacto muy bien Ivonne eso mismo le iba a decirle Ivonne me ha ayudado a hacer la clase lo que pasa es que eso me enseñaron cuando le estaban a mi hija haciendo clase hay que conectarse y desconectarse lo otro si estoy desde celular y mi celular tiene internet reinicio el celular y lo vuelvo a prender si tengo internet de casa ¿qué hago? apago el router cuento 5 segundos y después lo vuelvo a prender ya es una manera bastante buena ya pues veamos como no como no fue cuántas similitudes solamente cuántas el grupo de Carolina y Eraldín María Cordero y Valesca cuántas similitudes tenían ustedes como equipo una no más que me hable no todas no 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 lo que pasa es que prácticamente hablamos todos nomás y la sanidad porque no escuchaba nada con el audio ya al menos lo que yo pude rescatar es la capacidad de memoria almacenamiento disprocesado de texto correo electrónico programa de diseño redes de telecomunicaciones y base de datos esos fueron como sus los que tenían en común sí los que teníamos en común tres cosas a ver son una dos tres cuatro cinco seis siete ocho cosas ocho cosas muy bien María Cordero tenía la manita levantada profe yo igual como le decía Geraldine no se le escucha nada así tal cual como habló así se le escuchó todo el rato yo le traté de decir de que era lo que teníamos en común pero en realidad que era difícil porque a mí me pasa lo que le pasa a la señora Blanca yo nunca he tenido un computador en mi casa ni en mis manos lo amaba y aprendí a usar a grandes rasgos el celular porque yo no me crié con esa con esta tecnología entonces a lo mejor me veo joven no sé pero yo no soy joven entonces bueno de alma joven sí pero no no le da entonces profesor la compañera Valesca ella más o menos me explicó porque igual ella andaba en la calle y yo con el ruido de las micros igual no se escuchaba mucho pero con Geraldine como le dijo ella no logramos conectar y yo más o menos le expliqué qué es lo que teníamos en común pero al mismo tiempo era muy difícil porque yo tampoco tengo conocimiento entonces la compañera Valesca igual le agradezco porque ella más o menos me explicó como a grande rasgo las cosas importantes de un computador que era necesario como saberla muy bien grupo de Jessica Catherine Sandra y Yadira chiquillas ¿quieren que hable yo? Sandra dale nomás nosotros nosotros cuatro tenemos en común que tenemos un computador empezando por eso y los usamos para diferentes cosas eso sí eso es una diferencia por ejemplo Yadira lo usa para jugar Jessica y Catherine lo usan para trabajar y yo para estudiar bueno la otra similitud es que todos usamos el Word pero en forma básica o sea lo usamos prácticamente como que fuera una máquina de escribir o sea todo lo básico no hemos avanzado porque el Word tiene infinitas posibilidades pero nosotros nos quedamos en la básica que es escribir transportar el texto esas cosas cambiar la letra estamos en lo básico en eso nos parecemos Excel ahí tenemos mucha diferencia porque o sea también tenemos similitudes porque no lo usamos solamente Jessica lo usa para hacer gigantografía en eso nos parecemos no lo usamos sabemos más o menos de qué se trata pero no lo usamos en el PowerPoint nos parecemos que todos tenemos una idea de qué se trata y que alguna vez en la vida lo usamos pero Jessica nuevamente lo usa para su emprendimiento pero ella dice que lo usa de forma muy básica las demás de repente si nos pone el programa podemos sacar conocimientos anteriores y tal vez logremos hacer algo el Teams sabemos abrir y cerrarlo y todas usamos correo electrónico muy bien excelente excelente muchas gracias al equipo de Sandra excelente equipo de Blanca Marcela Honores María Díaz y Naya de Ortiz bueno en común como hablaba la compañera no tenemos mucho en común es que ella recién empezando a ocupar la tecnología empezando a ocupar el cable entonces nos costó y todo todo le dio algo así para que ella empiece un poquito a entender este mundo excelente no encontraron nada en común bueno tenemos en común como con la otra compañera pero entre las tres como apagar y prender el computador ya bien una cosa muy bien excelente muy bien muchas gracias chiquillas miren muy bien Angie Ivonne Catherine y María Vidal en eso nos lo pusimos no de acuerdo para hablar ¿quién va a hablar usted compañera yo si quiere ahí seguimos nosotras no si con una con una está bien dijo el profesor una nomás sí ya todas sabemos encender y apagar computadora sabemos usar powerpoint porque en general porque es como lo más básico que hemos podido por el tema de los niños sobre todo las que somos mamás y estudiamos es como lo que más sabemos ocupar también sabemos conectarnos a internet buscar información usar youtube facebook buscar información en google manejamos el correo electrónico para recibir como para recibir correos como para mandar correos usamos también el play story para bajar aplicaciones lo que no lo manejamos mucho es en ex y en web porque en general las cuatro sabemos como lo teórico que hemos estado viendo pero en general usarlo físicamente no no lo hemos hecho ya eso excelente muy pero muy pero muy bien hubo algo que me gustó repítame las primeras que todas sabemos aprender y apagar el computador sabemos usar powerpoint los podemos conectar a buscar información a través ese tipo de cosas nos manejamos de la play story exacto y conectarnos imagínese si usted el grupo de gracias a blanca todos nos conectamos al zoom es algo que tienen en común entonces sí todos prendimos el computador o el tablet todas otra similitud más todas tocamos la pantalla otra solicitud más todas hicimos clic a zoom todos prendimos en la cámara se dan cuenta y era un ejercicio tan sencillo y que había muchas muchas cosas en común lo que pasa es que nosotros siempre nos vamos a lo genérico Nayade profe en defensa de eso yo digo que usted dijo de un computador no de una tablet porque yo no sí pero imaginémonos que no todo aquí pero el computador es lo mismo un poco que la tablet quien tiene computador levante la mano la tablet se le puede conectar con el teclado también sí muy bien entonces la señora Angie tiene computador Sandra quien más quiero todas las manitas así como virtual yo no tengo computador lo ocupo a mi por lo menos computador me enseña estas manitas así chiquillas coloquen estas manitas así para saber quien tiene computador no yo no tengo pero tranquila 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 ya a ver entonces la Jessica Sandra Katherine Fernanda Valesca la Marcela Honores y seríamos los que tienen computador la Yadira la Yadira la Carolina la Fernanda no bajen la manita chiquilla todavía porque quiero hacer un ya la Marcela la María Vidal no tiene computador cierto ya la señora María Cordero tampoco cierto ya Katherine la señora la señora Ivonne bueno más bien el computador no es mi otro ya 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 no tranquila si necesita baje la manito ahora si necesitaba chiquilla hacer esto para poder para poder baje la mamita profesor ya la bajé la señora Blanca si la estaba buscando si como bajo la mano dije espérenme mi foco me veo más blanco lo único que me queda en las clases virtuales es los focos porque no imagínense así haría las clases miren uno dos tres miren cambia o sea lo hermoso sigo siendo pero se ve muy oscuro ¿no es cierto? no no se ve oscuro pero como se ve mejor así pues miren así así se ve más claro sí ya el foco ya ya chiquillas lindas muy bien por por haber practicado todo esto y ahora vamos a irnos muy detenidamente a vivir práctico lo que es jugar así que ya como les dije yo en una primera instancia no vamos a por la cantidad de horas porque algunos no tienen computador hay cosas que no vamos a poder hacer del todo pero sí es importante que vamos yo les voy a explicar lo básico aquí no vamos a salir ¿por qué? porque este no es un curso específicamente que sea de computación este curso tiene la connotación de que vienen unas horitas de computación por decirlo de una manera pero lo que importa es el desarrollo de las habilidades personales ya para que ustedes sepan esto es como es como cuando uno va a una casa y a veces hay o no hay ensalada es como esto es como esto este módulo es como la ensalada que es un complemento que algunas personas a mí me gusta mucho la ensalada pero si no hay es como que tampoco me voy a estresar si no como ensalada ¿no es cierto? como que uno dice ojo yo conozco gente que no come sin ensalada yo sí conozco gente lo que sea pero con ensalada espero que ustedes sep ya entonces dudas consultas antes de empezar ya esto debería ser casi lo mismo que el tablet ya creo que ustedes en el tablet tenían corríjanme esto en el tablet venía instalado el Word el Excel ¿o no? ¿sí? ya molto bene entonces me voy a compartir pantalla ya primero que todo uno cuando quiere abrir el Word o cualquier documento o cualquier perdón cualquier herramienta de Microsoft tiene que hacerle icono o sea hacerle clic al icono en el que yo voy a en el que yo voy a quiero abrir si estoy desde el computador hay una forma tengo que buscar dónde está este icono y tengo tengo la posibilidad de hacerle doble clic o tengo la posibilidad de hacerle con el mouse con el mouse yo le hago clic clic izquierdo clic izquierdo del mouse y me voy donde dice abrir ya y ahí hago clic derecho eso es lo primero que uno debería hacer esto es solamente para el caso del computador chiquillos ya para el caso del tablet dos veces ya y ahí no va a abrir el el ya entonces ahora quiero compartirles esto se ve chiquillos si ya imaginémonos esto ya está abierto ya esto ya está abierto esto ya yo le hice como les dije yo hice clic y hice doble clic en el programa donde está el Microsoft o simplemente hice clic izquierdo luego derecho para poder abrir el 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 programa y cada vez que yo quiera crear algo nuevo yo tengo que ir mi directo donde dice documento en blanco esto es para los tablets o para los para el computador ya muy bien entonces hoy día voy a explicar algo sencillo pero que van a tener que hacer ustedes ya algunas personas saben escribir otras les va a costar pero la idea es que se apoyen entre todos importante entender que lo que voy a marcar con rojo esta es nuestra barra de herramientas ya esta es nuestra barra de herramientas que se puede parecer mucho a la que usted tiene ya en su tablet o en su computador importantísimo respecto a su barra de herramientas ir dándose cuenta de que cada pestaña tiene funcionalidades si nos damos cuenta por defecto aquí aparece archivo y me va a aparecer lo mismo como que si yo hubiese iniciado nuevamente y yo que tengo que hacer irme al icono de acá donde hay como una flechita voy a marcarlo con otro color el icono de acá para volver nuevamente atrás ya y ahí yo vuelvo a mi hoja en blanco pues bien una vez yo ya he identificado muy bien mi barra de herramientas me voy a dar cuenta que cada pestaña que aparece ahí tiene otras funcionalidades tenemos insertar que quiere decir que podemos insertar todas estas cosas acá una portada una página en blanco una tabla o sea se han dado cuenta que de repente uno ve documentos que tienen como tabla y uno dice hoy yo al principio se los voy a contar grande incluso bueno no soy tan chico ni tan grande tampoco pero de haber nacido entre comillas con los computadores yo hacía dibujaba con una herramienta las tablas y me di cuenta que después existía la posibilidad de que las tablas se hicieran con las medidas que uno quisiera entonces dije oye tanto tiempo me demoraba hoy que no me quedan las cosas iguales y eres efectivamente lo único que había que hacer era esto entonces soluciona la vida podemos insertar imágenes gráficos vínculos el encabezado el pie de página que son como cosas que van a se van a repetir en todas las páginas podemos dibujar como les había dicho podemos elegir el diseño la disposición si queremos que esto la diferencia entre los márgenes el tipo de hoja mantener de aquí para aquí por delante ya es como digo yo un poquitito nivel un poco más ya darle ¿cómo se llama esto? hacer compaginar el Excel con el Word para que se me entrelacen las cosas con la correspondencia puedo hacer lo mismo y acá va directamente a la ortografía ya pero las que las principales pestañas que se utilizan son insertar dibujar diseño disposición y hasta ahí ¿ya? siempre voy a recomendar chiquillas que cuando partamos y cuando queramos hacer un documento veamos de qué porte va a ser entonces nos vamos a ir a a disposición y ahí vamos a elegir vamos a hacerle siempre clic al tamaño y ahí yo tengo que ver cuál es el documento que me aparece por defecto hay algunas personas que les va a aparecer a cuatro ya otros les va a aparecer carta pero la cuatro si se dan cuenta hay una diferencia con el con el con la carta porque las medidas de una hoja tamaño carta es de ocho coma cinco por once y la a cuatro es de ocho coma dos por once coma siete hay una diferencia entonces es súper importante ver cuál es la hoja que usted compró vea su resma es súper importante enfocarse en eso primero antes de iniciar la escritura cualquier cosa que vaya a hacer la disposición de la hoja ya en este caso yo voy a utilizar una hoja tamaño carta y yo quiero la hoja vertical que sea así no al lado ya y voy a utilizar los márgenes normales ya acá hay diferentes tipos de márgenes va a depender netamente lo que yo quiero hacer pero siempre se recomienda utilizar los márgenes normales ya y dicho sea eso ahí recién yo me puedo empezar a escribir y como yo ya estoy en inicio yo tengo que conocer muy bien qué es esto o cuáles son las herramientas que más voy a utilizar muy bien aquí con color rojo les voy a ir apareciendo esto que dice calibre y cuerpo es y hay un numerito al lado es el nombre de la letra que yo voy a dibujar o que yo voy a escribir pero entonces yo puedo elegir diferentes tipos de letras miren y aquí hay infinidades de letras casi siempre se utilizan por por defecto no voy a utilizar algo así para escribir por ejemplo hola bienvenidos es como una letra muy muy no sé nadie escribiría un documento formal con una letra así es súper importante que yo elija una letra que sea ad hoc que sea eh que sea como bien elegante si no voy a escribir ya importante imaginémonos que la tarea que vamos a hacer vaya anotando todo esto que voy diciendo chiquillos vamos a escribir vamos a escribir con la letra century gotic ya esa va a ser la letra que vamos a utilizar entonces si se dan cuenta yo aquí hola como estás espero que estés bien te cuento como se llaman las letras profe century gotic está aquí con la línea roja no exportate lo mismo hay la silencia Carolina te cuento que me siento muy bien por estar en el curso y quiero desearte muchas felicidades de aquí en adelante entonces se dan cuenta yo escribo un texto y yo siempre que escribo un texto de lindole que sea una historia una carta tengo que darme cuenta de varias cositas ya ya elegimos la letra y y la verdad es que yo creo que lo primero lo primero que está aquí salga en negrito entonces yo voy a seleccionar esto que está acá lo voy a seleccionar y me voy a ir donde está la n ya y eso me va a marcar de inmediato que la letra sea más oscura si yo quiero que la letra esté como así como mi cabeza para el lado voy a hacer esto se dan cuenta si yo quiero que la letra esté subrayada le hago en la S ya importante al lado de Century Gothic que es en en la letra que vamos a elegir para poder hacer la actividad aparece ese número 11 entonces yo quiero que ustedes la letra que utilicen para esta actividad sea 14 ¿bien? y aquí yo puedo ir agrandando la cantidad de letra o sea la perdón yo puedo ir agrandando la letra no la cantidad puedo hacerle clic donde está este pequeño icono como una flechita para abajo y voy a buscar el número o también existe la herramienta que aparece una A grande y una pequeña entonces yo le voy a hacer clic a la A grande y me va a ir agrandando de a poco las letras ¿ya? hasta acá ¿vamos entendiendo chiquillas? sí puede que lo sabían pero necesito como darle el contexto para todas muy bien y tenemos podemos elegir el color de letras chiquillas importante para todo documento yo no recomiendo estar escogiendo una cantidad de letras y colores porque la verdad es que el negro es los colores que se utilizan no obstante si yo necesito subrayar algún título porque me lo están pidiendo acá aparece otra pero esta debajo tiene un color rojo y si se dan cuenta yo le toco y me cambio de inmediato todo en rojo ahora bien vuelvo a seleccionar y yo puedo elegir el color del acá si hago clic en la flechita que está abajo decir ah miren ahora está celeste ya muy bien y lo más sencillo estoy dando como la disposición para esto es que yo voy a seleccionar todo 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 selecciono todo el texto y me voy a dar cuenta que acá aparecen varias rayitas dice alinear a la izquierda alinear a la derecha y justificar ahora bien para qué sirve esto porque si yo me pongo a escribir yo me pongo a escribir y voy a escribir hola hola como como está va y bien entonces yo estoy escribiendo y la letra se ve como un poco medio desordenado entonces si yo quiero darle uniformidad yo voy a seleccionar todo lo que escribí y me voy a ir acá donde dice justificar y se dan cuenta de que como las letras empiezan a tomar un curso y se agrandan no es que se agrandan hacia al lado van ocupando todos los espacios por defecto o por ejemplo yo voy a escribir una canción un himno y voy a decir ah yo quiero que todo esto esté centrado entonces cuando la persona voy a poner un ejemplo quienes son evangélicos quienes son católicos van a una iglesia y le entregan una hoja y está como todo centrado ya eso es lo importante Katherine profesor una consulta eso usted lo está haciendo desde su computador yo por lo menos no tengo un computador pero tengo la tablet que se supone que también está insertado en el computador y en la tablet va a salir tal cual como está ahí porque de repente como que cambian un poquito usted ahora donde está conectada ¿en su celular o en el tablet? en la tablet ya ideal que mientras yo voy explicando vayan verificando eso chiquilla pero debería ser medianamente lo más parecido ya si si de repente varía un poquito si van a variar algunas cosas pero muy mínimas ya 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 entonces lo que a mí me interesa chiquillas es que ustedes sepan utilizar y poder escribir lo sencillo lo básico ¿ya? como le decía la compañera puede que varíen algunas cosas ahora bien tenemos justificado y además en este texto para hacerlo un poquitito más difícil o sea darle un poco de complejidad ¿qué vamos a hacer? vamos a agregar vamos a insertarle una tabla esta tabla yo quiero una tabla de tres columnas y de cuatro columnas y cuatro para abajo entonces yo voy a escribir por ejemplo ya se me hizo esta tabla solo con insertar aquí ordenadita y preciosa voy a poner por ejemplo nombre root fecha y firma ¿se dieron cuenta chiquillas? ah ya y yo digo oye pero es muy pequeño porque no me van a caer todos los nombres entonces yo lo que puedo hacer es como cuando uno aprieta el enter o un espacio y ah y aquí está un poco más ancha ya entonces voy a ir haciendo ¿se entendió esto chiquillas? de nuevo profe por favor esa esa de anchar la tabla ¿cómo era? ya voy a volver a explicar tenemos la tabla ¿cierto? tenemos la tabla esto si estoy desde el computador o si estoy desde el desde el computador el computador o el tablet al tiro le doy la la palabra a Karen entonces yo imaginemos le voy a hacer clic donde dice firma pero abajo en el cuadrado que está aquí abajo entonces voy a ir rayando yo voy a hacerle clic acá acá ¿ya? o le voy a hacer clic acá un momento yo voy a colocar voy a presionar la tecla enter enter entonces voy a colocar enter y ahí se me va a enganchar después voy a volver a hacer clic aquí abajo en el cuadrito y voy a colocar enter y así nuevamente hago el mismo ejercicio y coloco la letra esa es una forma la otra forma la otra forma es aquí me va a aparecer como una como ambas flechitas ya no sé si se dan cuenta que hay como ambas ambas flechitas así como hacia la derecha y hacia la izquierda entonces yo selecciono y tiro para abajo miren y yo mismo le doy la anchura yo digo ah ya pero es que arriba está muy está muy así entonces la idea si estamos computador es que el mouse yo lo tengo que dejar muy bien ahí en medio de la línea para que me dé la posibilidad de agrandar y hacer esto que estoy haciendo miren ¿ya? vamos ahora sí Katherine Profe que yo quería decirle que o sea como para que lo ayudemos también entre nosotras las que vamos a ocupar el tablet porque yo estuve ahora mirando y no encuentro la el ícono para meterme a hacer eso yo tampoco creo que no está no está no tenemos Word espérenme yo voy a ocupar mi tablet voy a cortar ok ¿no tienen el Word instalado? voy a dejar la instalación la instalación chiquiña yo lo estoy conectando y tampoco me aparece por eso hice la acotación porque la señora Blanca también como que se maneja a poquito entonces para irla ayudando igual a ella miren a mí al momento de abrir el Word me aparece de inmediato insertar dibujar disposición revisar eh profe lo que pasa es que nosotros no tenemos el Word instalado la tablet me parece yo lo estoy buscando pero no lo encuentro no sé si todas las compañeras por favor que revisen a lo mejor no profe no está yo recién lo revisé y no ya ok ya dirá yo sí lo no encontré por Word pero me metí en Office y lo encontré en Office pero al entrar no me no me deja cargarlo me pidió el correo pero no me deja cargarlo en Office vaya hacia Office chiquilla está 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 complicada la cosa el chistoso es que estamos enseñando computaciones en la entrada pero bueno por eso les dije disculpa ¿dónde está Office? yo coloqué Word y me salió fue Office me metí en Office en el buscador de Google consulta también va a quedar grabado esta clase va a quedar grabado la clase consulta yes profesor lo que se puede hacer si no está bueno no sé si se puede hacer pero usted debiera saber si lo bajamos por la aplicación es que eso iba a decir que como estaban hablando yo dije que conversen mis chiquillas nomás la escucho pero si lo pueden traten de descargar váyanse a Play Store a Play Store como dice ahí váyanse a Play Store que yo tengo otra marca porque yo tengo de tengo un iPad ah eso sí es como lo mismo pero está en cuenta profesor si está está en Microsoft Office si está pero hay que agregar una cuenta hay que agregar hay que agregar una cuenta profesor y les voy a decir algo dígame Fernanda es que abren el Office ponen la cuenta del correo de Hotmail que tienen habilitado ellos la contraseña y pueden ingresar les va a dejar ya traten de ingresar eso lo que pasa es que miren yo les voy a contar algo cuando uno no tiene el por ejemplo a mí me pasó yo tengo yo tengo que pagar por el Word te dicen pero como ya después de un tiempo uno por más que buscaba como formas de hackear yo ya voy por la verdad yo cada dos años tengo que comprar el Word ya no todos lo hacen porque hay gente más bacán que sabe cómo hackear ahora bien eh ustedes tienen que ver la posibilidad de que al momento de ingresar el correo les va a dar la posibilidad de tener el Word hay gente que no se lo deja en algunos tablets ya entonces ingresen con su correo al tablet y eh al tablet y vean si le da la posibilidad de ingresar a Word no sé si Marcela pudo hacerlo yo estoy del computador ahora pero ah estoy revisando y pide la una cuenta de o 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 eso es lo que pasa por lo general tienes email y tengo las dos cuentas pero eh me pedía la ok lo que ahora si ese es el tema si yo digo a mí me da risa cuando espérenme dame un segundo esto ya ahora sí entonces chiquillas la idea es que eh vayan viendo espérenme vayan vayan viendo eh la pos momento pensé que se me había quebrado el la pantalla chiquilla del tablet dice que me la corto eh entonces eh importantísimo vamos viendo en función yo voy a ir explicando va a ser difícil que podamos llevar quizás a cabo pero necesito que las que puedan y las que tengan computador hagan lo que yo les voy a pedir ya y les enseñaré a su compañera y yo voy a dejar habilitado para que puedan todas puedan compartir eh las pantallas y todas se vayan ayudando las que se manejan un poquitito más voy a ir dejando los grupos que me digan yo estoy en el computador yo estoy en el computador yo estoy en el computador y así vamos dejándola voy a ir ordenando los grupos ya entonces voy a seguir explicando un poco lo del word entonces explicamos 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 la barra de herramienta explicamos un poco lo que tenía que ver con insertar y tenemos este texto escrito ya lo tenemos justificado pero además imaginémonos vamos a seleccionar todo esta esta esto que acabamos de hacer está como muy junto y la verdad es que yo les voy a decir oiga yo necesito que esto esté interlineado el interlineado son miren uno dos tres cuatro cinco hay cinco como rayitas hay cinco como como cosas de rayitas acá y la rayita número cinco que se llama espacio entre líneas y párrafos yo le voy a hacer clic y yo voy a decir ah quiero que esté muy separado espérenme quiero que esté muy separado entonces o quiero que esté muy así no lo vamos a dejar uno coma cinco que es como lo normal que se deja ya y si se dan cuenta todos tienen una misma uniformidad no es uno que esté más arriba otro que esté más abajo está todo ordenadito ya es muy importante en todos los documentos siempre preocuparnos de que las cosas estén justificadas anótelo por ahí justificado que esté interlineado eh que el número de letras no supere el doce porque ya después de eso es algo no presentable que esté justificado que esté interlineado eh haber elegido una letra eh bonita y ver muy bien el documento que yo voy a voy a utilizar ya si este va a ser horizontal o vertical recuerden vertical horizontal para el lado ya muy bien tengo que hacer este mismo documento ahora horizontal y que haríamos nosotros nos iríamos a disposición ya en disposición pasaríamos a orientación y en esta orientación tenemos vertical u horizontal y si se dan cuenta miren ahora es horizontal y se agrandó todo se dan cuenta y miren esto que yo hice en una primera instancia este esta esta ¿cómo que se llama? esta columna esta esta tablita perdón quedó chica o sea quedó en el porte que era no sea grande o para el lado entonces hoy yo necesito que la misma cosa esté en el norte entonces lo voy a bajar enter 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 y acuerden que aquí nos van a ver dos flechitas abajito de las líneas y yo tengo que agrandar entonces ahí me da la posibilidad de poder dejar esto más grande ¿ya? y si yo me di cuenta que me equivoqué me vuelvo a inicio si no si dejé la pura en barra dejé la pura en barra entonces yo me voy a volver a inicio y va a haber una flechita que es esta flechita ya la voy a rayar es esta flechita dejé la pura en barra entonces selección voy tocando la flecha hasta donde quiero volver y yo quiero volver a que la hoja sea vertical ¿se dan cuenta? y yo volví volví ¿y qué? ¿cómo quedó todo? como en un inicio ¿ya? siempre tenemos la posibilidad chiquilla de que si nos equivocamos podemos volver atrás ¿ya? ahora bien ¿se entendió esta herramienta que es como lo más sencillo que puedo explicar chiquilla? lo más sencillo lo más como estoy haciendo muy muy y si no me entienden vayan interrumpiéndome ¿ya? profesor esa esa tablita que usted nos hizo esa nosotros la tenemos que hacer acá desde la casa sí pero después del Brexit ya mi pregunta es el texto que puso primero arriba con el OLE ese texto es ¿tenemos que copiarlo tal cual? no después les voy a explicar qué es lo que van a hacer pero va a ser algo más o menos parecido y yo les voy a dar todos los anotarles lo importante que esté justificado que esté interlineado yo les voy a escribir qué es lo que tienen que hacer ¿ya? pero en ayudas de todo porque no saco nada con revisar uno por uno los trabajos porque hay personas que no van a poder instalar el Word en el Tablet y por un sinfín de cosas o porque ahora ando caminando o porque hay algunas personas que andaban en licenciatura de sus bebés entonces fecha de licenciatura fecha de cumpleaños yo estoy de cumpleaños el sábado así que acepto regalos no mentira y un sinfín de cosas entonces la idea chiquilla es que no se me estresen quiero saber que coloquen en práctica si se logró entender si se logró entender lo que yo estaba diciendo imaginemos Katherine está en un computador con la señora Blanca ¿ya? vamos a abrir un ejemplo y la señora Blanca compañera recuerda la señora Blanca va a guiarla compañera ahí arriba recuerda que ya se hacía la tabla entonces si bien ella no lo va a estar haciendo pero lo va a estar colocando en práctica de manera teórica entonces la va a estar ayudando esa es la idea ¿ya? y si la señora Blanca puede trabajarla en su mismo estoy poniendo un ejemplo de la señora Blanca es para todas si la señora Blanca puede hacerlo en el tablet mejor aún ¿ya? ¿se entiende? dedito para arriba por fin sí perfecto porque no me digan no profe no entendimos muy bien Katherine ya como son las diez y media ya ha llegado la hora de comer vamos a irnos a nuestro break como siempre como es de costumbre porque a mí me gusta que mis alumnas estén sin hambre tranquila y no estresadas ya yo sé que de repente chiquilla es lo que tiene que ver con el computador es algo estresante para todas yo me acuerdo que mi mamá tomó un curso de computación ahora no se acuerda de nada y lo tomó y después ya manejaba y después no se acuerda de nada porque esto es pura práctica chiquilla esto es pura práctica Angie pero difícil que yo la escuche si está silenciada porque yo la silencio Angie porque como usted deja el micrófono prendido vuelvo y repito lo que les voy a pedir y lo que les he pedido a todas apaguen su micrófono si no van a hablar porque lo dejan prendido y esos bochecitos se escuchan interrumpen un poquito ya ahora sí no que yo puedo bajar esto desde el celular ¿y qué es esto? lo que usted dijo ese es el no lo que dijeron en cuando la compañera ¿cierto? sí y ahí podríamos ver el tema de voy a ver si lo puedo descarregar yo también que yo aquí chiquilla yo tengo iphone entonces hace muchos años que no que no tengo pero me salió y ahí me aparece ya pero creo que la compañera en todo caso Marcela había nos va igual nos va a echar en la manito ¿ya? ¿cierto Marcela? sí yo obligo a todas las personas así como nos va a echar una manita ya chiquilla vámonos al break ahora ustedes saben pues se termina la música yo les voy a estar avisando más o menos cuando pero tómense su su tiempo buenas 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 volvamos me salió los chochos volvamos 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 que fue ya muy bien que bueno los que descargaron el programa así que ya miren así como va a autorizar el programa esto yo no es que maneje el programa pero cuando uno quiere escribir un word en el programa que descargaron tienen que irse a docs d o c x cuando quieran hacer un excel es x l es x y cuando quieran abrir un ppt pptx ya para que ustedes diferencien en todo caso si se dan cuenta quienes descargaron la aplicación los colores te da el programa el color azul es el word el verde es el excel y el ppt es el naranjo ya muy bien ¿qué vamos a hacer? nos vamos a ir perdón a tres grandes grupos en donde estas son las instrucciones un momento las voy a escribir ok esto es entre todas no es individual ya primero uno uno un momento uno es y es grupal ya dos dos tienen que escribir una historia incluyendo los nombres de todas las integrantes del grupo ya esa historia tiene que ser una historia una historia ficticia ya incluyendo los nombres de todas las personas ya tres tiene que haber un muerto dentro de haber un muerto o muerte en este caso dentro de la historia si era blanca había levantado su manito dígame tiene el micrófono apagado tiene el micrófono apagado ahora sí es que el micrófono se tocó para el lado y no lo pilló ya usted sabe qué tal usted estaba hablando de los control la escucho súper mal señora blanca pero déjeme silenciar recuerda en silencio Angie yo la voy a retar a usted siempre tiene el micrófono prendido ya ahora sí blanca profe es que yo no alcancé a notar los colores que usted dijo qué colores que cuando empezó a hablar ah ya el powerpoint es el naranjo ya el word es el azul y el verde es el excel eso es lo que está cansado entonces respecto a este texto que van a escribir en word es grupal debe escribir una historia que no es real incluir los nombres de todas las integrantes del grupo tiene que haber una muerte dentro de la historia ya y cuatro tiene que ser visible claramente esta historia eso con respecto al contenido ahora nos vamos a ir al al formato el título el título el título debe estar centrado ya solo el título tiene que estar centrado en medio de la hoja eso con respecto al documento dos de con respecto a esto debe estar justificado justificado tres interlineado 1,5 interlineado interlineado hay que escribir déjenme un segundo espérenme ay espérenme déjenme hacer una borración ay no sé cómo borrar ahí sí ahí está hasta uno le pilla interlineado 1,5 tiene que estar el título centrado el título tiene que estar en negrita y subrayado el título cuando ustedes hablen de la historia todos los personajes por ejemplo y en ese momento apareció blanca con un cuchillo todos los personajes tienen que estar subrayados todos los personajes deben estar subrayados y en negrita ¿se entendió el formato de todo esto chiquillas lendas? pero se podría repetir lo que me entré recién llegué al final de la introducción ya aquí está todo escrito en todo caso me faltó la última introducción y tienen que hacer una tabla y tienen que hacer una tabla con todos los nombres de los personajes que debe incluir la tabla debe incluir nombre root y fecha de nacimiento vuelvo a explicar nuevamente tienen que crear una historia grupal en un solo esta historia debe ser ficticia no real incluyendo los nombres de todas las integrantes del grupo tiene que haber lo único los dos como requisitos tiene que haber alguien muerto y tiene que haber tiene que ser recible esta historia que ustedes van a crear no puede ser una historia de una línea dos dos líneas estamos hablando de que tiene que tener un inicio un desarrollo y un cierre ya que por lo menos va a ser la mitad de la plana o si no es una hoja completa recuerden muy bien el número de la que no sea más allá de el número dos eso vamos a colocar letra la que ustedes quieran pero esta tiene que tener número dos ya con respecto al formato del documento el título como se llame no sé voy a colocar las brujas las brujas se llama la historia y ese título tiene que estar centrado en negrita y subrayado tiene que todo el documento tiene que estar interlineado y justificado en uno coma cinco todos los personajes cuando ustedes escriban y en ese momento Katherine agarró un cuchillo eso tiene que estar en la tiene que estar en negrita y subrayado y al final al final al final atención al final ustedes dicen fin ustedes hacen una tabla en esa tabla tienen que ir todos los personajes ya con su nombre completo su root su fecha de nacimiento ya ¿se entendió? chiquillinas si me pueden responder porque me siento solito profesor pero eso lo tenemos que hacer cada una en su a ver ¿qué dije yo? ¿cuál fue la primera instrucción? no es que no lo escuché al principio por eso no pero lo volví a repetir recién ¿qué dije yo? es que por eso pero por ejemplo una del grupo la que tenga el computador lo va a hacer los demás les vamos a ayudar ya y ahora sí ahora queda más claro gracias dudas consultas vamos con las dudas aprovechemos al whatsapp ¿y cómo se manda eso al whatsapp? tranquilita hay tiempo momento ya eh preguntas espérame voy a silenciar unos micros la última parte si se dieron cuenta mandé al whatsapp las instrucciones ya ¿quién tiene pregunta? pregunta porque dice tres grupos Ivonne María Díaz Nayaret Sandra ¿quién tiene computador de este grupo? tengo yo tengo computador profe pero no tengo idea cómo mandar eso a whatsapp tranquila no se me no se me estrese todavía en eso ¿ya? ya ¿pero usted tiene? eh sí profe yo tengo ya mi niña gracias eh su hojita ya eh del grupo de Blanca Fernanda Jessica Catherine y Catherine Herrera ¿quién tiene? ya la Catherine maravilloso gracias Catherine de Angie Marcela Honores María Cordero María Vidal y Yadira ¿quién tiene ahí? 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 Marcela maravilloso ya chiquilla tómense el tiempo necesario son las once diez a la once cincuenta más o menos vamos a volver eh señora Blanca se me pierde el micrófono profe ¿tenemos que hacerlo grupal? ¿usted los va a mandar a una sala? sí de todas formas ahora los mando a una sala ah ya perfecto esa era mi duda yo pensaba que lo íbamos a hacer individual no 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 esto es grupal para pero oriéntense con toda la instrucción ¿ya? ¿alguna duda más? a la una a la dos a las tres cualquier cosa me escriben por el whatsapp del grupo que les vaya hermoso y una sonrisa sonrisa por favor no quiero gente seria aquí en esta clase es si son todas guapas lindas apolíneas ya que les vaya bonito hermosuras gracias gracias no 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 no